Corría el año 1950 y en Argentina descubrían un busto y una placa de José de San Martín. Mientras que en Boulouse-sur-Mer, Francia, diplomáticos de Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay descubrían placas conmemorativas al general San Martín en lo que fue su última residencia. ¿Y todo esto por qué? Se preguntan por qué pasaba todo esto. Bueno, porque el año 1950 era el año del libertador general San Martín. Y fue declarada por ley, la ley 13.661, sancionada el 30 de septiembre de 1949. En donde el artículo número 6 decía que se debía homenajear a San Martín en un territorio que hoy sería el territorio argentino y también en aquellos lugares en donde tuvo alguna vinculación con la emancipación de las naciones. Y obviamente si se va a homenajear a alguien nunca puede faltar el arte, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esta música, donde entra el himno. Ahora bien, un dato que no es menor es que ya existía un himno, ¿sí? Un himno que tenía la letra de Carlos Javier Benielli. ¿Quién fue Carlos Javier Benielli? Bueno, fue quien escribió la Marcha de San Lorenzo, que seguro recordarás de la escuela. O por ahí escuchaste en algún otro lugar con otro nombre porque recorrió todo el mundo. ¿Pero qué pasa con este himno? Bueno, este himno que escribió el señor Benielli no tenía una música original. La música pertenecía a una ópera, a una ópera de Berlín, ¿sí? Precisamente la ópera Aida, escena 2, acto 2, que se llama La Gran Puerta de la Ciudad de Tebas. O también, como es muy conocido, La Marcha Triunfal. Suena bien, ¿eh? Con todos los egipcios y esas cosas. Pero, 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 necesitamos una música original. O sea, no podemos decir que es el año de alguien porque se conmemora su muerte y que no tenga una canción original, ¿sí? Entonces es ahí donde entran nuestros autores, ¿sí? Los compositores. ¿Quiénes fueron los compositores de este himno? Bueno, Arturo Luzzatti hizo la música y la letra estuvo a cargo de Segundo Manuel Arcañanas. ¿Quiénes fueron estas dos personas? Bueno, Arturo Luzzatti nació en Turín, Italia, el 24 de mayo de 1875. Inició su formación estudiando composición y música en el Real Conservatorio de Milán y, más tarde, emigraría a la Argentina. En donde, entre otras cosas, se desempeñó como director del Teatro Colón. Sobre su música, ¿qué se puede decir? Bueno, ¿qué puede decir Wikipedia en realidad? Se destaca el ballet de Judith y el oratorio a Salomón y, obviamente, el himno al General San Martín. Bueno, de estas dos primeras obras tengo que decir que no encontré nada en YouTube y en Internet, ¿sí? Pero sí encontré de otras obras, una sonata para piano y violín, una obra que se llama Coplas, que es para piano y voz, y Un Nocturno. Las obras están muy buenas y se las dejo al link de abajo para que las puedan escuchar. ¿Qué podemos decir del señor Segundo Manuel Arcañarás? Bueno, muy poco. Si sabía poco de Arturo Luzatti, del señor Arcañarás hay menos, menos, menos. No hay ni siquiera una foto y solo se sabe de él una obra que escribió. Pero bueno, lo que encontré es lo siguiente. El señor Segundo Manuel Arcañarás nació el 21 de octubre de 1894 en San Miguel de Tucumán. Y solo se sabe de él que escribió el libro El Dulce Poema. Como verán, es muy poco lo que se sabe de estos autores, de estos compositores. Pero bueno, por lo menos ya los conocen y sabes quiénes son. Ahora sí vamos a pasar a analizar el himno. Pero vamos a empezar por lo más importante, que es la letra. Porque después vamos a ver cómo la música realza todos estos aspectos que nos quiere decir la letra. El título de este himno es Himno al Libertador General San Martín. Entonces obviamente se va a centrar en esta gran hazaña que fue liberar y dar la independencia a tres naciones. Este himno tiene seis estrofas. Podemos decir que las dos primeras va a hablar de la importancia de homenajear a San Martín. Fíjense cómo arranca. Yerge Lande es su cumbre más alta. Yerge significa levantar o erguirse. Entonces que Lande se levante, que se ponga firme de San Martín. Que dé la mar el metal de su voz, que ruja con ese estruendoso sonido que tiene en el mar. El nombre San Martín. Y que arriba, en lo más alto, se pose el trono al Libertador. Casi como un rey. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. O sea, suenen y levanten es casi una expresión imperativa. De que suenen las trompetas. Que se levante la gente. Reconozca a San Martín. Y todo esto se ha reforzado en la siguiente frase. Que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. A la luz de los acontecimientos. Haciendo una lectura de la historia. Uno se da cuenta que realmente San Martín fue una persona muy grande. Los versos que le siguen van a hablar de San Martín militar. De las tierras del Plata Mendoza. De Santiago, la Lima Gentil. Es una síntesis de los lugares por donde San Martín pasó. Y fue, digamos, liberando ese territorio. Recuerden que en el año 1817. San Martín cruza los Andes a la altura de Mendoza. En donde se va a enfrentar a los españoles en Chacabuco. Y posteriormente ocupa Santiago de Chile. En 1820 organiza la expedición a Perú. En donde se va a enfrentar en Pisco. Y luego de esa batalla va a tomar Lima. San Martín, el señor en la guerra. Bueno, obviamente que sabemos que San Martín fue un gran estratega. Un gran líder, conductor. Que supo dirigir el regimiento de granaderos a caballo. Que fue el regimiento que él mismo creó. También los ejércitos combinados entre distintas naciones. Entre distintos países o provincias. Por secreto designio de Dios. Bueno, fíjense como el autor acá de la letra le da como ese papel de el elegido. Y obviamente, ¿no? Al haber liberado tres países. Al haber otorgado su emancipación. Podemos decir que pocas veces un hombre ha tenido tanta intervención en la humanidad. ¿No? Fue tan decisivo un acto como el de San Martín. Padre Augusto del pueblo argentino. Héroe magno de libertad. A su sombra la patria sagranda. En virtud, en trabajo y en paz. Bueno, Augusto y Magno son dos palabras que vienen del latín. Augusto significa santo, venerable, majestuoso. Por lo general se le otorgaba esta palabra al dios Júpiter. Que es el padre de todos los dioses. Y también el dios supremo, todo el panteón de dioses. También era un título que llevaban los emperadores del imperio romano. Y la palabra magno significa grande, ¿sí? O en su superlativo, máximo. Entonces, bueno, obviamente está hablando de que San Martín fue alguien de mucha importancia. Y alguien que merece reconocimiento. La expresión a su sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. Es un claro deseo del letrista, en este caso, de que San Martín sea un ejemplo. Un ejemplo a seguir, un refugio para las personas. Y que de alguna manera nos hagamos eco de todos esos buenos valores que él tenía. San Martín, San Martín. Que tu nombre, honra y pres de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. Esta frase me gusta muchísimo. Por si no sabían, la palabra pres significa honor, gloria o prestigio por algo que se ha hecho. Obviamente, San Martín es alguien que hizo algo, ¿no? Algo importante. Pero de toda esta frase, lo que me gusta mucho destacar es la palabra San Martín. Así, con signos de exclamaciones. Algo que después en la música van a ver cómo quedó muy bien. Esta palabra San Martín acá es como la palabra libertad. Es el grito de libertad. Es el grito de libertad que tanto anhelaba en general. Queda muy bien al final ponerlo porque realmente es cerca de donde se da el clímax de la obra. Creo que de alguna manera este también es el clímax. De la letra. Bueno, una vez que hicimos este repaso rápido de la letra para que puedas tener una idea de lo que habla. Vamos a ver cómo la música refuerza todas estas palabras. Este hablar de la libertad. Hablar del triunfo. ¿No es cierto? De los laureles. De la magia. De lo majestuoso. Entonces, en este momento te voy a poner un cuadro que hice. Que es una síntesis de la música. Que seguramente cuando mire el cuadro va a decir. No entiendo nada viejo. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Porque vamos a ir paso a paso. Y te voy a explicar cómo el compositor utilizó, digamos. O sea, qué recursos y herramientas utiliza para reforzar esa idea de la música. Que suene majestuoso. Que suene power. Ahora sí, empecemos con nuestro análisis musical. Bueno, como ven la partitura. No se preocupen si no leen partitura. Porque le voy a mostrar todo en el piano. Y es muy fácil de entender. Porque esto es música. Es emoción. Eso es lo que tiene que transmitir la música. Digamos que la partitura está más que nada para ayudarme. Para que yo pueda tocar. Y también es una ayuda visual. Fíjense cómo tenemos dos personajes importantes. Uno que suena bien grave. Y después, un repiqueteo ahí arriba. Que es la fanfarria. Pero, ¿qué es la fanfarria? Porque ya dije como 50.000 veces. Fanfarria, fanfarria, fanfarria. Bueno, una fanfarria es una pieza de gran fuerza y brillantez. Está interpretada por varios instrumentos. Sí, de metal. Pueden ser trompetas. Y que por lo general están acompañados por percusión. Normalmente se utiliza con un fin ceremonial. Está muy vinculado, muy relacionado con la realeza. O también para destacar personas. Sí, que tienen gran prestigio social. John Williams, por ejemplo, tiene un tema que se llama fanfarria. Sí, y cuando lo escuchen van a entender lo que le digo. Esta música la compuso para los Juegos Olímpicos. Con todos estos datos de que indica majestuosidad. De que la fanfarria era lo de la realeza. Que los golpes, esos sonidos graves nos dan presencia. Obviamente los primeros compases nos indican de que alguien importante va a llegar. Alguien importante va a aparecer. Nos están diciendo, hey, presta atención porque alguien importante va a entrar a la sala. Los siguientes dos compases es donde aparece el walking bus. Y esto se va a repetir en toda la obra. Y es lo que decía iba a crear un contrapunto con la melodía. Ahora comienza la voz, la melodía. Fíjense cómo comienza con ese salto de cuarta, ¿sí? Que le decía un salto de fuerza. Los saltos de cuarta, los intervalos de cuarta, son intervalos que nos dan mucha fuerza, ¿sí? Lo pueden ver en este pequeño trailer de la llegada del Capitán América al Fortnite. Fíjense cómo suena importante, cómo suena como alguien con mucha presencia, ¿no? Con poder. También es el intervalo que utiliza John Williams en el tema de la fuerza. Por lo general el salto de cuarta y de quinta son intervalos que tienen fuerza. El salto de quinta, bueno, es el tema de Superman, archiconocido. Y una característica muy importante de la melodía es que siempre va ascendiendo. Siempre, siempre va hacia arriba. Va ascendiendo como los mismos andes que se elevan y se ponen erguidos para rendir homenaje a San Martín. Va creciendo la melodía, como también va sembrando los laureles a su paso San Martín en todas esas victorias y conquistas militares. Y fíjense cómo en el momento clímax, en cuando dice de la mar... En esa parte, bien aguda, suena realmente imperativo. Fue muy bueno al compositor poner justo ahí la parte más aguda para que suene realmente como una orden. De la mar el metal de su voz. Suena en claras trompetas. Bueno, esta es la parte de la magia. Fíjense cómo suenan estos dos acordes solos. Tiene mucha luz. De un acorde mayor a otro acorde mayor. Hay que decirlo que es un acorde que no está dentro de la tonalidad estándar de Mi bemol. Fíjense cómo suena esto. Pero bien, ¿de dónde viene ese sol bemol? Porque si bien este análisis que hice, yo no solamente quería ver qué transmitía la música. O sea, vemos acá, transmite mucha luminosidad. Transmite como energía, fuerza. Pero, ¿por qué puso un sol bemol? ¿Cómo llegó a esa conclusión del compositor? Bueno, tienen que saber que este acorde, el si bemol, es el quinto de la tonalidad. Por lo que, lo que le sigue a este acorde debería ser o el primer grado. Sería esto. Que no sé si va a quedar muy bien, ¿no? O sea, suenen claras. Es como que llega a sonar muy fuerte ya. Porque iba a ocupar el mi bemol arriba. Y ya sería el keymax de la obra. Y eso no está bueno. La segunda opción sería ir del quinto al sexto. Y utilizar el do como melodía. Pero, en vez de que parezca con fuerza, suene clara. Es como que iba a sonar como un poco bajón, ¿no? Entonces, el compositor necesitaba otro acorde, ¿sí? Que no sea ni el mi bemol, ni el do. Pero que cumple una función de tónica. ¿Y cómo estoy tan seguro de todo esto que estoy diciendo? Bueno, porque investigué mucho y llegué a el sistema axial. ¿Pero qué es el sistema axial, me dirás vos? ¿Qué cosme? ¿Qué es el sistema axial? Bueno, yo te voy a explicar lo que es el sistema axial. Y de paso, lo vas a poder ocupar en tus obras, ¿sí? Presta atención. A comienzos de los años 1930, un hito importante. Erno Levy, quien era discípulo de Bela Bartók, analizó la música de su maestro y vio una constante. Lo que él llamó ejes de Bela Bartók o sistema axial. Se conoce como ejes de Bela Bartók y todo el mundo piensa que lo escribió Bela Bartók. Pero bueno, no. Este sistema de ejes lo que sirve es para extender la tonalidad. Eso quiere decir que si nosotros estamos en mi bemol, aparte de usar los acordes que nos da mi bemol, podemos utilizar otros acordes. Ahora, ¿cómo podemos comprender este sistema de una manera rápida sin que el video dure 300.000 minutos? Bueno, te lo voy a mostrar. Para entender el sistema axial, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea recta. Arriba vamos a poner nuestra tonalidad, que sería el mi bemol. Esta sería nuestra rama principal. Y como hay una rama principal, exactamente, hay una rama secundaria, que sería el relativo, que sería do, en este caso. Ahora bien, ¿cómo sacamos las otras notas, sí? O sea, ¿cómo sacamos los otros acordes que no funcionarían como tónica, sí? Bueno, muy fácil. De la nota en la que estamos, por ejemplo, de mi bemol, tenemos que ascender una cuarta aumentada. Que sería un la. Y si ascendemos una cuarta aumentada desde do, sería, tarantatán, el sol bemol. Y de ahí sale el sol bemol. Como les dije, el compositor en esta obra utiliza mucho el do menor como acorde base de la nota clima, sí? Entonces, bueno, qué mejor idea que utilizar una variante de este acorde, sí, en este caso el sol bemol, para crear una sensación de clima, no de clima, pero de fuerza. Entonces, de ahí proviene este sol bemol, sí? Ahora, ¿qué le otorgó al compositor este sol bemol, aparte de esa sonoridad mágica, majestuosa, fantástica? Bueno, le dio otro factor. La posibilidad de subir cromáticamente hacia el clima, sí? Entonces el compositor hace esto. Fíjense cómo primero canta, suenen claras trompetas de gloria, sí? Y luego dice, y levanten un himno triunfal. Y queda acá, en re. Que la luz, esa es la nota clímax, es la nota donde tenía que llegar el compositor. Entonces, al utilizar este acorde, el sol bemol, no solamente tuvo como esa sonoridad mágica para representar a San Martín, esa sonoridad fantástica, luminosa, sino que también logró subir cromáticamente hacia el clima, sí? Y recordemos que si no utilizaba ese acorde, el sol bemol, iba a tener que saltar antes a un do o a un mi. Y me iba a quedar muy bien eso porque no iba a sonar bien si saltaba del si al do o si saltaba del si al mi. Iba a anticipar el clímax, sí? Lo cual iba a ser cuando producente porque después no se iba a dar esa sensación. Cuando llegue realmente la nota aguda, no iba a generar ese clímax, sí? Iba a ser como contar la resolución de un chiste antes que contar el chiste, o sea, no, no iba a tener impacto. Y acá llegamos a la zona del contraste, el modo menor. Fíjense como la música baja. Acá todo, todo baja, toda la intensidad, la energía, sí? Y es por el modo menor, sí? Hasta este cambio de textura. Ahí hay un cambio de textura, podemos decir contrapuntística, a una homófona. Fíjense como al principio el bajo se movía independientemente de la voz. Y más adelante, fíjense como se mueven todas las voces juntas. Homófono significa que todas las voces se mueven en una misma dirección, sí? Fíjense en el dibujo, en la partitura o también en mis manos. Esto le da un aire, sí? Es genial realmente porque si bien la energía baja en esta parte de contraste, este cambio de textura es como que va levantando de a poco esa energía para lo que se viene después, sí? Que sería la entrada nuevamente de la fanfarria más adelante. Y otra vez vamos al ruedo, otra vez con esa sonoridad triunfal y gloriosa. Bueno, acá vuelve a entrar la fanfarria que como ven tiene esa nota repetida. Fíjense la palabra San Martín también tiene un ritmo marcado que se repite, repite una misma nota. Y de hecho San Martín repite la misma nota que la fanfarria. En esta parte es como que la fanfarria se mezcla con San Martín, se mezcla con el nombre San Martín y son uno. Sí, es como un clarín sonando y las dos son una misma cosa. Sí, es un grito de majestuosidad. San Martín es la majestuosidad en esta parte. Ahora nos acercamos al clímax y acá fíjense cómo suena la música. La música va subiendo lentamente. Sube una vez, sube otra vez y comienza a subir más decisiva. Y llega al clímax, ese es el fa. Que encima va acompañado por la novena. Que está un semitono de ese mi bemol. Sí, que es donde va a resolver. La música resuelve acá, fíjense. Ahí resuelve, sí. Obviamente la música salta acá y resuelve en el mi bemol. Sí, pero esto, esta sensación de quiero que resuelva, sí, es lo que hace mejor, da una mayor sensación de ese clímax. O sea, de esa, realmente es como que, uy, quiero llegar a esa parte, sí. Es una construcción. Fíjense que primero que tenemos un sus cuatro, tenemos el fa que resuelve el mi. Tenemos el re que está un semitono. Y la resolución es también más fuerte porque está un semitono, sí. O sea, el deseo de ir hacia el mi bemol es más fuerte al estar esa distancia. Y fíjense cómo el compositor preparó todo el camino, sí. Va subiendo a poco. Que tu nombre, Don Ray Press, de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos, sí, papá. Ahí quiero que resuelva, viste. Esperó hasta el último momento. Es como que retardó, retardó el clímax y retardó esa sensación de reposo para que se sienta mejor. Y la música en esta sección baja una octava de ese mi bemol al otro, pero solo baja para subir definitivamente el trinfal. Y a lo último es como que se percibe, ¿no? San Martín elevándose y ubicándose en ese pedestal de inmortalidad. Bueno, espero que les haya gustado este análisis de la música de San Martín. Antes de irme quiero comentarles que, bueno, en YouTube hay cuatro versiones de este himno. La primera es de la banda Columbia, que es una banda que, bueno, grabó muchos himnos patrios, sí. Esta versión está en la tonalidad original, que sería mi bemol. También hay otra versión que es muy, muy dulce, de una nenita cantando. Que, bueno, si sos docente la podés utilizar si trabajás con chicos más chiquitos. Hay otra versión muy buena de Pedro Aznar, que realmente es genial. A mí me gusta mucho, la tenía en el celular y la escuchaba cuando viajaba, cuando estudiaba profesorado. Viajaba de Apóstoles a Posadas. Y la cuarta versión del himno, que es, bueno, la que utilicé para esta explicación, es la que está interpretada por la banda del Regimiento de Patricios. Bueno, es una versión que me gustó muchísimo. Está en re bemol, así que tuve que bajar un tono el piano, porque, bueno, yo estaba leyendo de la partitura original. La verdad que esta versión, este himno, me voló la cabeza. Es genial. Yo en el año 2017 estuve escribiendo un himno, que, bueno, lo podés escuchar acá arriba si querés. Y realmente yo escuché todos los himnos que había en YouTube. O sea, de países, de provincia, de estado, de equipo de fútbol, de escuela, de lo que te imagines. Todos los países, de todo lo que hay en YouTube. Este de San Martín es lo mejor. O sea, realmente tiene una sonoridad que te, no sé, te pone re pilas. Yo escuchaba esta versión todas las mañanas, mientras hacía abdominales y un poco de ejercicio. Y realmente, bueno, me motivaba. Era levantarme, poner el himno, hacer ejercicio, desayunar, bañarme y apagaba la computadora dos minutos antes de irme. Pero bueno, ya saben, cuando me iba, me ponían al colgar y seguía escuchando el himno. Es realmente muy buena la versión. Es la verdadera razón por la que hice este video, porque me gusta mucho el himno. Se acerca esta fecha y me gustaría que muchos, bueno, lo conozcan, que no sean como este amigo. Que, bueno, que no conocía el himno y lo terminó conociendo. A ver, fíjense. Te voy a mostrar el audio en mi whatsapp web. Espérenme un poquito. ¡Bueee, boludo! No conocía ese himno. ¡Qué bueno que está, men! Bueno, como no quería que le pase como a este amigo que no conocía el himno y que le re gustó. Dije, bueno, más gente tiene que conocerlo y lo tiene que gustar. También porque, más allá de que el himno sea muy bueno y que suene bien. También conocer un poco de los compositores, ¿no? O sea, creo que nosotros como artistas sabemos muy bien que cuando estudiamos historia del arte, historia de la música. Casi nunca estudiamos cosas cercanas a nosotros. O sea, artistas de Sudamérica, artistas de nuestro país y mucho menos artistas de nuestra provincia y mucho menos artistas de nuestra localidad. O sea, se va perdiendo mucho. Y si bien es cierto que es necesario estudiar todo como comience, es necesario estudiar la Edad Media, estudiar Bach, es, digamos, imprescindible estudiar todo eso. Pero conocer, digamos, quiénes son esos artistas que tienen contacto directo con nosotros creo que es muy, muy importante también. Entonces, bueno, también hice eso como para rescatar un poco de información de quiénes fueron los compositores, qué es la historia detrás de todo este himno, por qué se escribió. Y también, bueno, de alguna manera retratar lo que a mí me hace sentir y ver cómo el compositor resolvió ciertas cuestiones para enaltecer la letra. O sea, cómo pudo acompañar con recursos musicales la letra y que suene realmente genial, que suene poderoso. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó y si sos argentino, compartilo. Y si no sos argentino, compartí también, chamigo, porque así es como uno puede crecer. Compartiendo información uno aprende más y mientras más aprende es mejor. Te mando un abrazo y nos vemos. ¡Gracias!